Te bendecimos rey Santo eres tú Vamos dile en voz alta santo Santo, santo, santo Vamos adórale, adórale, adórale Mi corazón te adora Te adora rey, te adora Dios Mi corazón sabe decir Santo eres tú, mi Dios Porque santo eres tú, mi Rey Porque santo eres tú Mi santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Y santo, santo, santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Santo, 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 santo Y porque santo eres tú Porque santo eres tú, mi Dios Porque santo eres tú, mi Señor Santo, 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 santo Te adoramos, Dios Te adoramos, Dios Te bendecimos, te bendecimos rey Levanta tus manos Levanta tu voz Levanta tu voz Al rey Al rey, al todopoderoso Al que es digno de adorar Al que es digno de alabar Al que es digno de alabar Y mi vida Y mi vida le pertenece Le pertenece a mi Jesús Y a nadie más A nadie más Solo a él yo serviré Solo a él adoraré Porque él es el dueño de mi vida Porque él es la razón de mi vivir Oh, mi Dios es grande Mi Dios es bueno Y digno de alabar Iglesia, adórale Iglesia, adórale Ha venido a este lugar Ha venido a este lugar Su manto de justicia Su manto de gracia Sobre ti en esta noche Eres santo